y estas señores esta es una de las partes que se puede jugar de cuatro jugadores en cooperativo como bien lo dicen las especificaciones de la caja como lo vieron en el unboxing del juego decía que era de dos jugadores o sea cooperativo de dos jugadores y cuatro jugadores sólo en algunas partes o sea como esta por ejemplo larguémonos de aquí ya a ver como esta parte por ejemplo que ahora sabemos cuatro como pueden ver aquí entonces se puede jugar de cooperativo de cuatro esto ha sido la verdad hubiera preferido que pudiera jugarse de cuatro jugadores todo el juego y no nada más ciertas partes pues imagínense qué cagado estaría por ejemplo agarrar y están jugando con unos cuates y decirles bueno pues a que se chingar su madre porque ya ya solamente se puede dos así que tú y tú vayanse a la verga yo no me quedo nada más con este sería verse culero no culerísimo diría yo a dónde vamos a ver que ellos no pasaron como tenemos que volver hacia ellos por aquí a tenemos que empujarlo no a ya decía yo no mames yo dije a huevos ahora que todo verga van a empujar este camión gigante no puedo arreglarlo se conté al volante hay mierda a huevos puta madre hace todo un ladrón profesional de autos si así de fácil fuera a robar un auto de nada más presionar x no mames habría seguridad de autos en este país ya bueno en este mundo diría yo como puede seguir en pie mejor no te lo cuento tal vez entre los cuernos lo detengamos de una vez aire cabrón puro pinche headshot le estoy haciendo a este hijo de puta y no hay manera de que se muera whatsapp mail whatsapp whatsapp puto huevos cabrón hace pelo el hijo de la chingada no sos marica puto esta es una señorita no me jodas wey nada más fue a cambiar de mano como quien dice el cabrón lo que yo decía indestructible esperaba que fuera una exageración igual no pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil ay cabrón 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 qué bueno que a mí no me pegó ahí se quedan putas y ahí viene corriendo en llamas ese verga a ver a ver a ver debo de tener algún otro tipo de granada a huevos coloca a tu mamá en tanga pum pum por qué no explota acércate perra acércate acércate acá maldita 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 pum chingar tu madre lo increíble es que no maté a mi compañero jajajaja jajajajaja jajajaja ¡來說! Tokyo escuchas hasta que lleguemos tienes que estarán bien espero que el tal sea tan bueno como se cree sherry y jay o sea en esta parte entonces en esta parte donde se cruzan las historias de estos dos de estas dos campañas por así decirlo quiere decir que cuando esté pasando la campaña de jake voy a volverme a encontrar con león y con elena huevos muy bien seguimos avanzando de haber sabido que solamente con esa explosión de la mina a control remoto que puse iba a matar este monstruo gigante puta lo hubiera puesto desde el principio y lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante bien señores ahora estamos jugando sleeping dogs a no es cierto no mames que es parecidísimo a esta madre de hecho estamos en el mismo lugar sleeping dogs se hace en hong kong está orientado en hong kong y aquí supuestamente estamos en china no en hong kong pero realmente la diferencia no es muchas señores ustedes lo mismo ustedes ven a un pinche chino y un pinche hong kong ya no como se les diga pues que ven lo mismo unos pinches ojos rasgados la misma jeta todos son iguales esos vatos car no hay diferencia alguna adiós en fin a ver si podemos abrirlas adiós 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 Esto no marcha. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Así nos quedaremos sin munición. Por eso mejor le voy a agarrar a la patada. ¡Órale, cabrón! Ah, me cansé. Vete a la mierda. La mano, la mano, la mano. La mano peluda. Ahí está. No me jodas, qué estúpida manera de matarla, ¿eh? A ver, hay que acercarse. Cegarle, va a ser algo, ¿qué pedo? ¿Qué hay que hacer? Ah, es que hay que buscar tres llaves de algo, ¿no? Ay, váyanse a la mierda, entonces. No, mientras esta pendeja distrae a ese güey. Voy por las llaves. Ay, mierda, están del otro lado. Electrocutate, verga. ¿Por qué él no se electrocuta y yo sí? Ahora, cabrón. Listo, ya se murió. Por lo menos me dio tres mil puntos de habilidad. Ahora, ¿qué cosa dijo este güey que ni lo escuché? Gracias a que la pendejada cosa esa me... ...chingó la madre. Acá está. Ok, yo creo que esto corta la electricidad y ya se puede pasar. A huevos. Ahí está, tenemos la primer llave, señores. Ay, no mames, que te ven, cabrón. Yo me largo. Rápido, güey. No, la mames. Te pones a abrir como niña, cabrón. Ves que viene tu puta madre arrastrándose atrás de ti. Es un laberinto esta mamada, güey. El cerrojo está al otro lado. Oh, fantástico. Ahora voy a tener que ayudar a esta pendeja a subir, pero ¿por dónde? Sí, sí, tengo una pinche bestia siguiendo, menomamen. No puedo pensar bien. No puedo analizar the situation. Bueno, parecía que era por acá. Muere, cabrón, muere. Gracias, gracias y gracias. Bien, por lo menos ya me quité de encima esos güeyes. Por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa me marcó con A por aquí? Algo me marca aquí con A. Ahí está. Aquí hay algo. Ah, perfecto. Nada más por eso. Verga, güey. No mames. Ay, hijo de tu madre. El cerrojo está al otro lado. Puta, si es que de acá vengo. Dice, el cerrojo está del otro lado, pero no sé cómo, madre, pasar. Yo supongo que tengo que aventar a Elena para que ella vaya y abra la puerta, pero ¿por dónde la subo? A ver, acá hay algo que presionar, ¿no? Genial. Por acá, no se puede pasar. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. A huevos. Perfecto. A ver, vamos a partir de aquí, a ver si puedo pasar. Ah, y aquí está la puerta que no podía abrir. Muy bien, muy bien. Ahora. ¿Qué pedos me indica que acá hay algo? Ay, no mames. Qué pedos. Qué pedos, güey. Qué pedos. Muérete, muérete. Maldita mano de mierda. Déjame en paz. Rápido, rápido, dispara. A huevos. Que de hecho yo creo que ya debería empezar a utilizar la metralleta. Yo creo que ya es hora, ¿no? A ver, vamos a probar. Sí, ya tengo bastantes balas. Dale, pendejo. Llegar su madre. Muy bien. Ya están todos muertos. Ahora, tal parece que es del otro lado la pinche llave. Pero para llegar es el pedo, carajo. Aquí están todas las calles cerradas. A ver, acá hay más puertas. Pero no puedo pasar. Ah, chingada madre. ¡Gracias por ver el video!